Desconocidos matan a tiros a un joven en plena galería de su casa en Santiago. Un joven resultó muerto cuando varios hombres encapuchados se presentaron en su vivienda y emprendieron a tiros en contra de éste, en un hecho ocurrido en la calle 7 del sector La Yaguita del Elegido, en la provincia de Santiago. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Valdés, alias Miguelón, de 27 años de edad, que murió a causa de las heridas de balas que fueron causadas. Informes indican que Valdés estaba en la galería de su vivienda cuando varios hombres encapuchados y a bordo de un carro modelo K5 de color gris. Se presentaron al lugar y le propinaron los disparos que le quitaron la vida. Tras ser sepulado en la División de Archivo Central de la Policía, Valdés cuenta con cinco registros por haber cometido varios hechos delictivos. Además, tenía en su contra la orden de arresto número 8634-2020 por herir de balas presuntamente a Anderson Mendoza Álvarez, de 25 años, Melvin de Jesús Díaz Sánchez, de 28, y Lenny Samuel Pérez Díaz, de 22. Hecho ocurrido en Zavica, del mismo sector ejido. Da pena como una familia pierde a este familiar. Quizás muchos llaman que fuera algún acuste de cuentas, mas sin embargo nosotros nos vemos como una familia que pierde otro miembro a causa de la delincuencia. Aún fuera su culpa o no fuera su culpa, aún fuera responsable o no fuera responsable, el dolor que embarga a estos apellidos es mayor. Es tan fuerte que hoy en día no pueden dar la cara. ¿Qué opinan ustedes de este caso? ¿Saben? ¿Le gustaría comentar? Pues dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros, activen la campanita de notificaciones y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba 829music y el mío, el mío personal, arroba Adán Lester. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!